Esto ocurre, hay que recordarlo, en la primera década de la dictadura militar, de manera que reportear en esa época, enterarse de situaciones, dependía absolutamente de los nexos que tú tuvieras con, no solamente la policía, sino los aparatos de seguridad que estaban funcionando en esa época. Ahora, hubo muchas dudas desde el comienzo, yo recuerdo imágenes donde se efectuó el rastreo en torno al lugar donde posteriormente apareció el cuerpo de Rodrigo, se rastreó con perros especializados y llamó poderosamente la atención que esos perros no fueran capaces de detectar el cuerpo y que según las pesquisas posteriores había permanecido siempre ahí. Por otra parte, también causó muchas dudas que se inculpara un sujeto que tenía, no sé si las facultades mentales perturbadas, pero tenía bastantes problemas para comunicarse, para organizarse, para estudiar incluso, ser autor de un crimen y de un secuestro tan largo. ¿Tenía solo 16 años además Patricio Pincheira? Claro, Patricio Pincheira lo hemos tratado de entrevistar muchas veces, siempre se ha negado, ha tenido mucho temor, pero básicamente tiene casi una imposibilidad de comunicarse, entonces era bastante inverosímil la versión que en definitiva primó y siempre lo que prevaleció fueron las sospechas de que había algo más de fondo y afectando a un menor de 6 años, lo que identificaba naturalmente a gran parte de la población. Aldo, ¿qué había de fondo en el caso de Rodrigo Ánfrunz? Ese fue el gran misterio, yo me acuerdo, porque desde la época perfectamente bien recuerdo, que este caso, Eduardo, paralizó al país. Todos los días era tema de conversación, se hacían despachos en directo y era muy complejo informar, tal como señala Jorge, y lo más delicado era, la pregunta es, si no fue este menor y fueron organismos de seguridad, la pregunta es por qué, si no tenía vínculo la familia con ninguna organización política o eventualmente resistencia en la época, por qué entonces habrían actuado contra él, al punto que el ministro, el primer ministro que investiga esta causa, porque la justicia es decir no un juez especial, el ministro Galve, decide declarar como autor del delito, muerte por asfixia, a PPB. Posteriormente, el mismo juez dice, este muchacho es absolutamente no perseguible, es inimputable y sobrecede la causa. Y la corte, Eduardo, la vuelve a abrir, más diligencia. Se vuelve a cerrar y por tercera vez en el año 2011, es decir, no hace tanto, la corte vuelve a reabrir la causa, con más diligencia. Es decir, la justicia nunca ha tenido la certeza plena de la versión de que PPB es el autor de este crimen. Lo único que se sabe, en términos concretos, es que Rodrigo muere por asfixia causada por el estrangulamiento, pero quiénes fueron él o los autores, todavía no lo podemos saber con la certeza cierta. Ahí, en este relato que hace usted, abogado, señala que determinaron que PPB, Patricio Pincheira Villalobos, que tenía 16 años, en ese momento no tenía discernimiento. Así es. ¿A qué se referían con quien no tiene discernimiento? ¿Quién no tiene discernimiento? No es que no tenga discernimiento una persona que es loco de mente, es quien no puede distinguir la reprochabilidad de su actuar, quien no es capaz de distinguir entre el bien y el mal, quien no es capaz de conducir por su propia voluntad, su conducta en relación a la norma. Es decir, un niño que no distingue prácticamente entre el bien y el mal, entre la fantasía y la realidad. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿A quién le pregunta? ¿A los especialistas? Le dicen, esta persona, de esta edad, es imputable, fue capaz de distinguir entre el bien y el mal. ¿Tenía conciencia o no tenía conciencia de la reprochabilidad de su conducta, sí o no? Si el médico le dice no, el juez dice, es inimputable y sobrecide la causa. Es lo que pasó. En este caso, Margarita, ¿cómo se realizan estos peritajes, estos estudios? Esos peritajes en cuanto a lo que estaba planteando Aldo, a eso te refieres tú, en cuanto a saber... Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos la teoría de que efectivamente fue un joven de 16 años, hay que ver claramente si él tenía algún tipo, por ejemplo, de pensamiento que le permitiera planificar un delito tan complejo como el que aparece lamentablemente en este caso. Fíjate que, pensándolo así, es como bastante complejo poder pensar que hubiese desplegado, no solamente en términos cognitivos, sino que también en términos logísticos, algo para poder haber realizado ese tipo de crímenes. Entonces, ahí claramente no es suficiente solamente con establecer un elemento psicológico, Eduardo, sino que hay que también establecer un elemento criminológico, es decir, cuáles son las conductas criminales que se le imputarían a ese joven y que si es posible que ese joven haya cometido esas conductas criminales. De hecho, el abogado Roberto Celedón señaló en alguna oportunidad que este joven de 16 años, de quien estamos hablando, es imposible que haya tenido durante 10 días secuestrado bajo su cuidado a Rodrigo. Él seguía asistiendo al colegio, viviendo en su casa, él tenía cero condiciones para tener secuestrado a un niño, que desde el primer instante provoca el interés de todo el país. Solo lo podía tener una organización y la única organización que a la fecha se conocía y que tenía experiencia en secuestros son los aparatos de seguridad en tiempos de dictadura. O sea, ahí respondiste algo muy importante, porque siempre las personas creen que el psicólogo forense solamente va a sacar características psicológicas o algún perfil. Nosotros tenemos que necesariamente trabajar con la criminología, es decir, todo lo que acabas de describir tú hace posible, ¿no es cierto?, que efectivamente esa persona de 16 años no haya cometido esos hechos. Carlos Collado, te ves ahí tomando apuntes respecto a este caso. ¿Qué podría haberse suscitado para que Rodrigo Anfrus haya sido secuestrado, extremamente asfixiado, causándole la muerte, un niño inocente de una familia desconectada, aparentemente, de, como muy bien decía el abogado Aldo Duque, de la resistencia de aquellos años? Mira, la verdad que me puse a investigar cuando ya supimos que íbamos a tocar este tema en el programa. Me puse a investigar, a revisar información de la época y me quedé escuchando con mucha atención a las declaraciones de Juan Pablo. Juan Pablo es hermano de Rodrigo Anfrus, que durante todos estos años ha ido revisando esta información y ha ido, obviamente, recabando los antecedentes para poder ver qué fue lo que pasó con su hermano. Él explica, en unos programas, amigos, que todas las irregularidades que hubieron y todo lo que... Porque la pregunta que, obviamente, hace Donaldo es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva a que un menor de edad sea secuestrado y fue asesinado? Y además, dice incluso que fue torturado durante varios días y habría estado en ayuna durante más de seis días. Se vinculan a organismos de gobierno de la época e incluso donde se habla de que en primera instancia, una vez que es encontrado el cuerpo de Rodrigo, se hace una autopsia por parte del doctor Julio Veas, del Servicio Médico Legal, y él establece que son entre 24 y 35 horas de fallecido. Lo que, en el momento, es inmediatamente borrado del proceso, porque se pide a un segundo doctor, un señor que incluso, según las propias palabras de Juan Pablo, era un ginecólogo, ni siquiera era tanatólogo, del hospital militar. Y él dice, 11 días. 11 días haciendo encajar la teoría, ¿no es cierto?, de que PPB era el autor de este delito y lo habría secuestrado en esa fecha. No obstante eso, la familia de Rodrigo hizo todos los esfuerzos posibles, y de hecho, Juan Pablo dice, recuerda ver a su mamá, haber hecho muchas actividades para poder juntar dinero y poder traer connotados tanatólicos internacionales. Trajo al doctor Luna de España, entregó la información y también trajo al doctor Clark del Reino Unido para que revisaran esta información e incluso el mismo doctor Rabanal de Chile dan pie a que efectivamente el cuerpo de Rodrigo Ansbrun llevaba solamente entre 24 y 35 horas de fallecido cuando fue el contrabo.